Muy buenos días, hoy en su programa Lo que ellas quieren platicaremos acerca del amor y las diferentes formas de amar. ¿Qué clase de amante es usted? Ese será el tema el día de hoy aquí en su programa Lo que ellas quieren. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo, 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 lo que ellas quieren con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en este su programa Lo que ellas quieren. Y bueno, vamos a mes de febrero, vamos a iniciar con asuntos amorosos y vamos a ver qué tipo de amantes somos. Mire que en las relaciones, en las relaciones siempre se generan muchos problemas porque pensamos que el otro no me ama. Y lo que pasa es que no me ama como yo quiero que me ame o es que el otro no me ama como yo. Pues no, nadie nos va a amar como nosotros porque si eso fuera posible, entonces mejor nos compramos una foto, nos hacemos una foto gigante o un espejo y conviviríamos con esa foto. Nadie te va a amar como tú amas, eso es una realidad. Te va a amar con los recursos y con lo que él o ella tienen para amar, no más, no menos. Y cuando esa manera de amar no checa con la mía, yo lo puedo amar muchísimo, pero muchas veces por eso la relación se termina. Los amantes y maneras de amar hay muchas, hay muchas maneras de amar. Y estas formas de amar tienen que ver mucho con nuestra personalidad. Y habrá personas con las que hagamos una gran química, eso de que te veo, me ves y en ese momento hacemos un clic y creemos que ahí está, ¿no? Esto que andamos buscando en una relación. Pero con el vivir y convivir nos vamos dando cuenta que no, que no es como, no me amas como yo quiero que me ames o yo no estoy tan enamorado como tú. Y esto tiene que ver con la personalidad. Mucho, de verdad, créame, muchísimo. Los problemas existen entre las parejas no porque tengan una mala relación. Hay personas que tienen una excelente relación y que son excelentes amigos, pero son pésimos amantes. Y en aspectos amorosos, bueno, como que siempre hay una pequeña diferencia o una gran diferencia. Y esto se debe a las diferentes personalidades. Nosotros interactuamos con el otro desde nuestra personalidad. Y estos problemas ponen de manifiesto lo que la mayoría experimentamos en nuestras relaciones. Conflictos generados por la interacción de dos tipos de personalidad diferentes que enfocan las formas tan distintas de vivir la vida, de ver la vida y de vivirse en relación. Vamos a ver nosotros y nuestra personalidad. Y ahora vamos a, en el transcurso de la semana, vamos a ir distinguiendo cuál es mi personalidad amorosa. Y yo aquí le pediría que más que estar viendo, ah, sí, así me ama Juan, ese es Juan, no se ubique en el otro. Ubíquese en usted para ver qué tipo de personalidad tiene usted como amante. Fíjese, nosotros amamos de acuerdo a nuestra historia, a los recursos, fíjese, hasta el por qué sus padres decidieron tener un hijo o una hija. Desde ahí nosotros aprendemos a amar. Hasta si esperaban un niño o una niña. Hasta cuál fue la razón por la que ellos quisieron tener una familia. Desde ahí nosotros aprendemos y vamos desarrollando nuestra personalidad amorosa. Cada ser humano tiene una personalidad que es bastante difícil que nos encontremos, si no digo imposible, con otro igual. A veces decimos, es que somos como dos gotas de agua. Por Dios, eso es una enorme fantasía. Eso sí, somos igual, pensamos lo mismo, decimos lo mismo. Eso es como, es un amor sumamente infantil. Porque cuando los bebés son bebés, no alcanzan a distinguir entre lo que es mamá y lo que soy yo. Pero eso nomás le sucede a los bebés. Este, el niño hasta determinada edad distingue que ese pecho que lo alimenta no es él. Y es cuando yo me puedo dar cuenta que el bebé ya me distingue porque dicen, ay, mira, se sonrió conmigo. Cuando él hace la diferenciación en donde tú eres mi mamá y yo soy otra persona, es cuando el niño muerde la chichi. Cuando el niño muerde, es cuando decimos, ah, hay un tratado bastante interesante de Melanie Klein que habla de amor y, ¿cómo? Envidia, envidia y gratitud, ¿no? Es, por un lado, estoy agradecido y te amo porque me nutres, pero por otro lado, me da envidia no tener lo que tú tienes para nutrirme. Es sumamente interesante, es un tratado de Melanie Klein, por si a usted le interesa un poquito más acerca de esto, que no lo vamos a hablar. Simplemente es como para hacer historia, ¿no? Ahora, esta personalidad es muy fácil de distinguir entre otros, ¿no? Por ejemplo, este, alguien de afuera puede decir, ay, es que ustedes dos o tú eres diferente a, pero a mí en lo particular, a veces me trato de fundir y hablo de mí como usted, ¿no? Nosotros como personas, a veces, en el aspecto amoroso, pensamos que estamos como fundidos, ¿no? Hay rasgos concretos de personalidad que están tan arraigados y ser tan conocidos para la persona que tal vez usted no los vea porque ya es como parte de, yo no me doy cuenta cuando muevo las manos o no me doy cuenta los, las, ¿cómo se llaman? Son muletillas que utilizo cuando estoy hablando hasta que me escucho o hasta que me veo, digo, oh, cielos, cómo muevo las manos, ¿no? Pero soy tan parte de mi personalidad que ya no me doy cuenta hasta que o me veo yo desde afuera o alguien me lo hace ver. Sin embargo, esta personalidad es lo que marca una gran medida, en gran medida, lo que nos gusta y lo que no nos gusta del otro, ¿no? Y del mundo también, nuestra manera de reaccionar ante situaciones y acontecimientos, pero sobre todo, sobre todo, nuestra forma de amar. Entonces, nuestra forma de amar no tiene nada que ver con el otro, todo que ver con mi personalidad. Nuestra personalidad es la consecuencia de las interacciones entre nuestro temperamento innato, o sea, nosotros nacemos con un temperamento, los rasgos que heredamos de nuestros padres, de nuestros ancestros, y la colección de todas las experiencias que vamos teniendo en la vida. Así es como se conforma la personalidad. Está constituida por toda la constelación de comportamientos externos y sentimientos internos que cada uno de nosotros vamos desarrollando como reacción a las situaciones que se nos van presentando a lo largo de nuestra vida. Así es como se conforma nuestra personalidad. Esta personalidad es la manera única y natural que cada uno de nosotros tenemos para reaccionar ante la vida y para la manera de relacionarse con el mundo, donde el principal modelo de todo esto fue nuestra madre. Porque con quien aprendimos a amar y a sentirnos amados fue a través de nuestra madre, fue al primer ser en el mundo que amamos y fue del primer ser en el mundo que nosotros recibimos amor. Y dependiendo de esta interacción, nosotros vamos a aprender que sí me hace sentir amado, que no me hace sentir amado y a veces por falta. Muchas veces por tener y muchas veces por falta. Porque vamos traslapando, por ejemplo, fíjese, una persona a veces y muchas veces hemos hemos escuchado esto de nuestros padres. Te quiero porque te quiero, te pego, porque te quiero, te corrijo, porque te quiero, te castigo, porque te quiero, te lastimo, a final de cuentas, ¿no? Entonces yo aprendo que si esta persona me quiere, me tiene que corregir, me tiene que lastimar, me tiene que prohibir, me tiene que castigar. Y cuando nos encontramos con una pareja sumamente respetuosa, en donde nos permite y nos da el tiempo que nosotros necesitamos para nuestras cosas, en donde no está continuamente checándonos el celular, en donde no me llama continuamente, la interpretación es no me quiere. Definitivamente no le importo, no se interesa por mí, no me quiere. Y el otro dice, a ver, lo que pasa es que si tú tienes tus proyectos, tú tienes tus reuniones, tú tienes tus metas, si tú estás con una amiga en una comida o en una cena o en un café, no tengo por qué estarte interrumpiendo si tú estás disfrutando de ese espacio. Pero el otro lo puede interpretar como le da lo mismo si me ve o no me ve, si me llama o no me llama, si estoy o no estoy. Se da cuenta como esta primer forma es lo que nos va a ir moldeando con las demás relaciones. Claro, las experiencias de la infancia van a influir muchísimo en la personalidad, ¿no? La casa en la que vivimos, fíjese, desde el número de hermanos que tenemos. Si tengo más hermanos que hermanas, si soy la primogénita o soy el último o soy el del medio, si vengo después de un hermanito con alguna discapacidad, o si después de mí hubo un hermanito con alguna discapacidad, todo eso va a influenciar en el tipo de amante que voy a ser en la vida. ¿No? Interesante, ¿no? Bueno, pues de esto le voy a platicar esta semana aquí en su programa Lo que ellas quieren para que nos acompañe. Le doy nuestras vías de contacto 3122-4200, 3122-4266, el Twitter de la estación, arroba Zona 3 Noticias, un WhatsApp 3318-807641. Y en Facebook, usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios y Twitter, arroba Alicia Soltero. Vamos a una breve pausa comercial y ahorita regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866.